¡Nancy! ¿A qué jugamos hoy? ¡Uy! Que se me ha ido la cabeza leyendo mi revista. Ya ha llegado mi visita. Ahora os saludo. ¡Venga! Ayúdame a decir hola a toda la gente que nos mira por YouTube. ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Que yo no sé! Es muy fácil. Yo siempre empiezo con algo como... ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Solo eso? ¿O...? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Parece fácil! ¡Venga! ¡Ponte delante y hazlo tú! ¡Voy! ¡Esto! ¡Fenomenal! ¿Cómo estáis? ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Casi, casi! ¡A mí me vale! ¡Perdón! ¡Me he puesto nerviosa! ¡Pero no te importa que grabemos un vídeo juntas, ¿no? ¡Claro! ¡Mos penoy a poner nata nerviosa! ¡Ay! ¡Qué divertida eres! Bueno, mejor no pienso en la cámara. ¿Qué quieres grabar? Pues mira, quería grabar un vídeo hablando de comida. ¡Ese tema me encanta! ¡Lo sé! ¡Por eso te he invitado! ¡Venga! ¡Piensa un título! Mmm... ¿Un día comiendo con Nancy? ¡Suena raro! ¿Mi dieta? Yo no estoy a dieta nunca. Yo como muy bien y muy variado todos los días. Pues no se me ocurre. Tranqui, vamos a la nevera a ver si nos inspiramos. Vale. Oye, ¿no hay que avisar a los del vídeo? ¡Qué va! Ahora corto el vídeo, me llevo la cámara a la cocina y vuelvo a encender la cámara. ¡Ah! De verdad que no tienes ni idea de cómo va esto, ¿eh? Pero ni idea. ¡Venga, vamos! Vale. Pues vamos a pensar cómo lo organizamos. Yo creo que lo suyo es que vayamos por desayuno, comida y cena. Y la merienda de la mañana, que es muy importante. ¡Claro! Y la de la tarde. ¡Claro, claro! Y cuando después de cenar te da un poquito más de hambre y te comes un yogur. ¿Eh? Y cuando vas al cine y te pides palomitas. O cuando comes pipas en casa. O cuando te comes un poquito del pan que has ido a comprar. O cuando vas de paseo y te pillas un helado. O cuando te apetece un gofre cuando vas de compras. O cuando te ponen aceitunas en una terraza. O cuando... Sabía yo que eras la persona adecuada para este vídeo. Bueno, vamos a abrir la nevera y vamos a ir organizando los platos. Ok. Mira a ver si tienes un zumo que me apetece. Vale. ¡Oh! Perdón, perdón. Me ha dado mucha impresión. ¿Qué ha pasado aquí? No tengo ni idea. Esta mañana estaba normal. Quiero decir, había comida. ¿Puede ser que te la hayas comido toda? No. Quiero decir, he comido, claro. Pero no tanto. Es imposible. Espera. ¿Qué es eso? ¿El qué? Mira. Hay como unas manchitas. ¡Oh! Esto es un misterio. Habrá que investigar. Eso. Voy a por mi lupa. ¿Tienes una lupa? Claro. ¿Tú no? Déjamela, por fi. Que voy a mirar las manchitas. Son como huellas. Pero no sé de qué. ¿No serán ratas? Otra vez. Perdón. Nada, nada. A ver. Las huellas son demasiado grandes para ser de rata. Pero son demasiado pequeñas para ser de perro o de gato. A menos que sean ratas muy grandes o perros y gatos muy pequeños. ¿Ratas grandes? No te desmayes, por favor. Nada, nada. Aguanto. Vamos a seguir las huellas. Venga. Mira. El rastro lleva detrás de la casa. Y se escuchan ruiditos. Son como de un animalito comiendo. Vaya. Pues parece que hemos resuelto el misterio. Vámonos. Espera. Vamos a ver qué es. A ver cómo lo hacemos. ¿Tienes algo de comer? Tengo una barrita de cereales. ¡Dámela! Está viniendo, está viniendo. Cuidado. ¡Oh! ¡Es precioso! ¿Pero qué es? ¡Es monísimo! Yo lo sé, yo lo sé. Es un Beastie. ¿Qué es eso? Son las mascotas de los Bellys. Los vi en su canal de YouTube. Pero este no sé cuál es. ¿Qué dice? Frusti. 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 ¡Eso, eso! ¡Es monísimo! Y por lo visto le gusta comer, ¿eh? Ya me cae bien. Pero, ¿qué hacemos con él? Puedo acompañarle a su canal. Me pilla de camino. ¡Oh, genial! ¡Ya somos amigos, mira! ¡Qué bien quedáis juntos! Bueno, nos vamos, ¿vale? Ya grabamos el vídeo otro día. Tranquila, que tenemos material de sobra. Nos vemos otro día. Vale. Adiós, Nancy. Y gracias por la aventurilla. Adiós. Adiós, Frusti. Bueno, pues nada. Me va a tocar ir a la compra. ¡No, no, sí!